Aquí en Petroquímicos, hoy en su casa, Rubén, ¿cuál es el desafío de impulsar a Roberto Lavaña? ¿Y cuál va a ser, por supuesto, el desafío de aquí al futuro, a octubre? Bueno, sí, bueno, acá hemos puesto a disposición la Casa de los Químicos y Petroquímicos. Y es un desafío y, como siempre, los trabajadores nos gustan los desafíos y este es un lindo desafío de recuperar el gobierno, recuperar el poder. Y estamos convencidos que lo vamos a hacer con Roberto Lavaña como candidato a presidente. Es el único que puede sacar el país de donde lo va a dejar este gobierno que está hoy gobernando. Con fe, con muchas ganas y, como ustedes pueden ver, con mucha presencia de acá de Capital Federal y de toda la provincia de Buenos Aires, trabajando en todos los distritos y todo, convenciendo al vecino, más que nada, porque los peronistas estamos convencidos, convencer a los vecinos de que Roberto Lavaña es la única opción para sacar el país adelante. Roberto, un área tan sensible, una actividad tan sensible como es el jubilado aquí en la Argentina, ¿cuál es el proyecto que debe tener un presidente como Lavaña y la Argentina de cara a los jubilados? Como primera medida, el presidente tiene que tener la suficiente sensibilidad y comprender las necesidades de los que menos tienen, que creo que el hombre es Lavaña para ese estilo de vida, porque ya lo demostró en el 2001 cuando sacó al país de una grave crisis. Tiene que poner a los mejores hombres a cargo de organismos como el PAMI, el ANSES, donde la sensibilidad social es extrema. Estamos hablando de los que menos tienen, estamos hablando de las mujeres y los hombres que trabajaron toda una vida e hicieron grande a este país para que hoy cobren una jubilación miserable y que no tengan obra social. La grandeza de los hombres habla en la espiritualidad, por eso hoy yo lo dije en la mesa. Nosotros los peronistas y a través de Roberto Lavaña somos profundamente cristianos y profundamente humanistas. Eso habla de que comprendemos de solidaridad, comprendemos de la humanidad y la necesidad del que menos tiene. Marcelo, ¿cuál va a ser el desafío, hablando ya de desafíos, de Roberto Lavaña para trasladar este microclima político que ustedes viven aquí a la sociedad, a la gente? ¿Cuál va a ser el mensaje? Mirá, el mensaje es de unidad. Él sabe que los distintos, lo cual es difícil, los tenemos que unir. No es fácil unirse a aquellos que hablamos el mismo idioma, los peronistas, los radicales, pero todos nos tenemos que unir, los argentinos, tenemos que salir de esta grieta de este kirchnerismo-antikirchnerismo, macrismo-antimacrismo. No, el kirchnerismo equivocó el camino en muchos aspectos, el macrismo fracasó y Lavaña es realmente la alternativa que nos va a sacar de la economía. Como bien decía Juan Carlos, tiene experiencia, él sabe lo que hay que hacer. Si el problema es económico, él sabe lo que hay que hacer. Y va a defender a los sindicatos. Este gobierno está atacando y está destruyendo la organización sindical argentina. Y él sabe que la organización sindical argentina es la base, es el esquema de solidaridad. ¿Cómo la va a proteger y cómo la va a defender? Creando empleo, creando empleo en blanco, generando baja impositiva a las pymes que son las que más generan trabajo. Y el trabajador va a tener un trabajo bajo convenio en la actividad que le corresponde. Así que, como sindicalistas, estamos muy expectantes del desafío que significa un Roberto Lavaña presidente en este 2018. Aquí en el panel se habló de comunidad. Roberto Lavaña habla de consenso. ¿Cómo viene el consenso gremial en su actividad? Bueno, tenemos un desafío. Acá nosotros estamos trabajando, tanto Rubén como Juan Carlos y muchos otros compañeros que estuvieron presentes, que ustedes tuvieron la posibilidad de ver, en la unidad del movimiento obrero también. Rubén es un ejemplo. Pablo puso su gremio a disposición de la patria, a disposición del país y dijo salgamos de la grieta y salgamos a caminar juntos. Y los sindicatos en ese sentido tenemos que ser solidarios. Por supuesto que estamos cada uno de nosotros convenciendo a nuestros compañeros, convenciendo en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, en las 62 organizaciones, en todos los agrupamientos, en la propia CGT, que este es el camino. Bueno, que Lavaña es el futuro, Lavaña es el presidente que nos va a sacar de este pozo y de este maltrato que estamos pasando, la gran mayoría, el 96% de los argentinos, porque ya es bien que al único que le va bien es el 4% más rico. Así que unidos y nosotros somos las herramientas, algunas, porque hay muchos más trabajando en esto, para que esta unidad sea posible. Gracias a los tres. Vale, gracias chicos. Gracias.